¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos una vez más a mi canal, los aerosobitiers chicos y el día de hoy les vengo a traer algunos trucos para poder obtener tus armas legendarias dentro del mundo de Apex Legends de una manera muy sencilla y en todas las partidas. Antes de comenzar chicos, me gustaría decirles que algunos trucos de los que voy a hablar aquí ya son algo viejos y yo creo que mucha gente ya los conoce. Sin embargo, si no eres un viciado y no has jugado demasiado en esas temporadas pues este video creo que te va a servir muchísimo, sobre todo pues si ibas comenzando en el juego o quieres mejorar bastante, ¿no? En el video técnicamente chicos, como viste en el título, vamos a hablar acerca de cómo obtener armas de equipación legendaria para poder tener mejor calidad de armas o mejor posibilidades, perdón que me enredo, de ganar en nuestras partidas. ¿A qué me refiero con armas con equipación legendaria? Me refiero a aquellas armas que son las armas bases, las armas que podemos encontrar por el suelo pero con todos los equipamientos en dorado. Sí, esas armas muy tochas, muy potentes que podemos encontrar por el suelo y que van a requerir de munición de su tipo simplemente que no son aquellas armas que vienen en los drops, que tienen munición limitada o que son tan difíciles de conseguir. No, estas armas pueden estar más fáciles, más que a nuestro acceso y a continuación te voy a explicar cómo. Bueno chicos, primeramente quiero decir que este truco solo va a funcionar para King's Canyon para War Edge se va a quedar un poco atrás porque no hay posibilidad de obtenerlas de una forma más sencilla, ¿no? En King's Canyon hay varias formas de obtener estas armas. La primera de ellas es obtenerlas, por suerte, en las zonas donde haya la zona caliente. La segunda de ellas es obtenerla en garrapatas. La tercera, obtenerlas en los voladores. Y la cuarta y la más sencilla, que es la que te voy a explicar hoy, es obtenerla en las cámaras de botín. Por si no lo sabía chicos, en cada una de las cámaras de botín vamos a poder encontrar un arma legendaria cada una de las partidas. O sea que si, por ejemplo, nosotros cada partida vamos al mismo búnker en la misma ubicación vamos a obtener la misma arma siempre. En tal caso, por ejemplo, el primer búnker que se abrió, que fue el búnker este que está a un lado de los nuevos sitios de la temporada 5, vamos a poder encontrar una Devotion legendaria chicos. Sí, una maldita Devotion legendaria. Y esto lo vamos a poder encontrar siempre. Así que si tú eres muy amante de la Devotion o te gustaría tener un arma muy poderosa para ganar todas tus partidas, pues aquí en esta ubicación vas a tener siempre esa arma legendaria. ¿Por qué te lo digo? Porque bueno, yo creo que mucha gente no se ha enterado de esto, de estos cambios, de estas cosas, y terminan creyendo que es más suerte que nada. En la temporada pasada, de hecho, había un escudo de reanimación en este lugar donde hay ahora una Devotion. Por eso te digo, las cosas cambian y obviamente si no estás muy enterado del juego, pues no te terminas de enterar al 100%, ¿no? Así que si te gustaría tener una Devotion legendaria en cada una de tus partidas, ve a esta ubicación y de esa forma vas a obtener esta arma. En otra ubicación, chicos, que es la ubicación que está pasando este entremedio de las zonas donde hay un túnel ahí en Kingsgenior, o sea, cerca de mercado y todo eso, pues vamos a, bueno, cerca de Jaula, mejor dicho. La ubicación que está cerca de Jaula, el búnker de ahí, va a tener una Mastiff legendaria, chicos. Esta ubicación va a tener una Mastiff legendaria, también una muy buena arma para poder jugar dentro del mundo de Deepest Legends y una arma muy poderosa si vas comenzando la partida. O sea, obviamente vas a tener ya el Cerrojo Morado, la Mira Dorada y eso te va a ir perfecto. O sea, te va a ir de perlas y vas a poder matar muchos enemigos con ella de una forma muy sencilla. O sea, es la segunda forma de obtener una arma legendaria y esta arma va a estar siempre ahí en cualquiera de las partidas que juegues, siempre y cuando sea en Kingsgenior. Vale, chicos, el tercer búnker de Botín creo que va a tener una Triple Take legendaria. Así que si eres amante de la Triple Take, que este tercer búnker va a estar cerca de Artillería, vas a poder obtenerlo aquí. O sea, de una manera muy sencilla, una Triple Take legendaria. Obviamente trae todas sus equipaciones y bueno, la verdad es que pega bastante, bastante bien. Vas a tener una capacidad máxima de munición, una Mira Dorada, de estas que te marcan los enemigos, las amenazas y obviamente si eres muy amante de esta arma, pues te va a gustar bastante. Sinceramente a mí no me gusta mucho por la Mira porque yo casi siempre Triple Take lo llevo como rifle de asalto más que el Fragón Tirador. Pero si eres amante de los Fragón Tiradores y más en específico de esta, pues aquí vas a tener la tercera arma legendaria de esta lista. ¿Cómo vamos a poder obtener más armas legendarias? Pero la verdad es que las demás armas legendarias simplemente van a ser a suerte, obtenerlas en Garrapatas, en Voladores o simplemente por el suelo. Así que te deseo muchísima suerte. Las armas que creo que están actualmente legendarias son la Devotion, la Mastiff, la Triple Take, la Flatline y si mal no me equivoco creo que también la EMA creo que está actualmente. Y no más, ¿vale? No hay más armas legendarias. Ah, vale, perdón. La Vol también está legendaria. Así que si les encuentro también van a tener muy altas posibilidades de ganar. Y bueno, nunca olviden pasarse por los Lunkers de Botín que casi siempre con todas las actualizaciones vienen cosas nuevas. Y en esta actualización, pues hasta el momento están la Devotion, la Mastiff y la Triple Take. Así que pásate por ellas y ve por tus armas legendarias. Sí, sé que el video es un poco cortito pero simplemente quería explicarles. Así que chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.